hola amigos les saluda el naturalista curioso el día de hoy vamos a hablar de tucansillo collare su nombre científico es pteroglossus torcuatus quiero agradecer a todos los amigos que se han suscrito al canal muchísimas gracias por suscribirse no olviden activar la campanita para cuando tengamos nuevo material el tucansillo collarejo o arasari acollarado es una de las tres especies de tucán que se distribuyen en méxico es un tucán delgado que mide entre 35 y 45 centímetros de largo el nombre del género pteroglossus proviene del griego pteron significa pluma y glosa significa lengua haciendo referencia a que su lengua se parece a una delgada pluma en latín torcuatus significa adornado con collar en el tucansillo collarejo es una delgada franja roja en la parte trasera del cuello debajo de su garganta negra podemos observar las partes inferiores que resaltan de un amarillo intenso y las cuales están separadas por una faja negra que está bordeada de colores rojos aparte de los hermosos colores del pecho y ente y rabadilla la parte más llamativa de esta especie es pico el pico superior tiene un color martílico con notas rojizas en la base también tiene unas marcas negras que asistúan unas protuberancias en el borde del pico lo que le da una apariencia de sierra en este pico puede alcanzar fruta arrancarla con fruta filosa y con pequeños movimientos de la cabeza y la lengua llevarlos bocados hasta su garganta otro dato curioso de esta especie es que son monógamos es decir forman una pareja de por vida no tienen un dimortismo sexual aparente aunque estudios de la medición del pico indican que el macho tiene un pico ligeramente más largo y grueso que la hembra un aspecto que me llamó mucho la atención de esta hembra es que si nos fijamos bien en el pico cerca de la base vamos a notar que tiene algo que está colgando de adentro del pico cuando le dimos un poco de zoom para ver más de cerca nos dimos cuenta que se trataba de la famosa lengua en forma de pluma vamos a ver con atención como podemos observar al parecer tuvo un accidente y se ha lastimado la lengua doblándosela hacia afuera sin embargo ha logrado utilizar el pico de manera hábil para seguir alimentándose otro aspecto curioso es que esta especie de ave muestra comportamientos familiares complejos en ocasiones puede observar un familiar de más de seis cancillos llegando a tener hasta 15 miembros es una familia extensa donde los reptiles ayudan a sus padres en la crianza de nuevos controlos recuerden amigos por favor no compren o capturen aves silvestres si les gustan las aves las pueden disfrutar desde el jardín colocando una charola con agua o un comedero y así podrán disfrutar de estas y otras aves sin necesidad de encerrarlas en jaulas ya por último me gustaría saber qué opinan de estos cancillos por favor déjenme sus comentarios no olviden suscribirse al canal y regalarme un like y compartir con sus amigos nos vemos hasta el próximo naturalista curioso